Antes de que empiece este hermosísimo video queremos mandarle los saludos a Dayana Ramírez Hola Perrillo, ¿cómo estás? Ah, no, eres mujer, lo siento Alanizame Chaka Saco, ese nombre suena medio raro, pero bueno, saludos A Ricardo Martínez, ¿qué onda Perrillo? ¿cómo estás? Ajugando un poco, eh, hola De Joker, ¿qué pasó Perrillo? ¿cómo estamos? Por último a Rafa Reyes, ¿qué onda loco? Gracias por ser nuestro fan, en verdad agradecemos mucho tu apoyo Ojalá sigas así crack Bueno, y recuerden que si quieren que nos saludemos en el siguiente video Pónganlo en los comentarios Y bueno, fuera de eso, los dejamos con este video estúpido ¡Adiós! Advertencia, el siguiente contenido se considera bastante tonto, estúpido y sin sentido No meto para gente, pues, dígamelo Eh, no sé, el único fin de esto es entretener ¡Véanlo y dejen su like, perros! Y güey, fíjate que tengo algo que contarte, güey No mames, güey, ¿qué güey? Es una historia muy cabrona, güey No mames, ¿qué güey? No es historia, güey Entonces, ¿qué? Fíjate, güey, déjame contarte, güey Puta madre, güey, a verte de hecho Es que hay un güey que le hago el bullying de la escuela, güey No mames, güey Sí, güey ¿Por qué, güey? Y ya ni va a la escuela, güey ¿Por qué, güey? No mames, güey No mames, ¿qué pedo, güey? Dos munditos, voy a suicidar Güey, ¿quién quiere suicidar, güey? Ah, sí, ese maldito bastardo, güey Oye, güey, preocupa tu No mames, déjala ayuda, güey No mames, me parece así, güey Oye, amigo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Nada? Sí ¿Nada de nada? No, nada ¿Seguro, segurito? Que sí, nada Bueno, sale Oye, espera ¿Qué? Nada A ver, pendejo ¿No te ibas a suicidar o qué, estúpido? Sí ¿Y luego? Se rompió el papel, güey ¿Y luego? Pues voy por más papel Te espero ¿Lo harías? ¿Te gustaría? ¿Tienes tiempo? No sé ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo Oye ¿Qué? ¿Ese güey quién es? ¿Quién? Pues ese ¿Quién? Pues ese Yo Ah, la Verga ¿Y? Ahora Este ¿De dónde salió? ¿No es aquí donde un güey se iba a suicidar? Ah, sí Soy yo ¿Y luego? ¿Este pinche ese jugo de dónde salió? ¿De por allá, güey? Pues les decía que se me rompió mi papelito porque no me aguantó Pero va a ser por más, ¿no? Sí Bueno, pero aprovechando que estamos todos aquí ¿Qué le dijo una vaca a un león? ¿Qué? 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 ¿Serás muy león? Pero con tus garras me la pelas A la verga 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 Qué pinches amargados Miren mal que en sí se rió Bueno, ¿y por qué en este güey? A la madre Ahora de dónde salió tanta raza ¿Ya se suicidaste? A ver, por papel dice ¿Y los vamos a esperar? ¿Sí? Sí 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 Cámara Ahorita vengo Bueno, ahí les voy Pinches estúpidos Una, dos Bueno, ¿están listos? Y todos siguen Bueno, aquí voy, eh Una Una madre Ay, uy, uy Ay, uy, uy